El fruto normal Y si se puede producir café y café de calidad y buscar cafés especiales. Sí, porque tenemos las condiciones, el clima, el suelo y la altura, que es algo fundamental. Y entonces yo pienso que sí, que hay que seguir trabajando, trabajando con la estación, trabajando con materiales genéticos buenos todos los años para que sean compatibles con los tiempos que estamos viviendo y a producir café. Pero hay que ponerle todo lo que lleva y el corazón, que es lo fundamental. De los proyectos de colaboración de Cuba-Biernan. Un problema de café robusta es que no despulpa casi. Este despulpa. Bueno, una de las garantías que tiene el cultivo de café, del café en Cuba, es que existen 20 bancos de semillas certificadas que garantizan el 100% de todas las plantaciones de café que se van a realizar con semillas de alto valor genético. Existe un nicho que es el fundamental, que es el de producción de café arábico en lugares de buena altitud, es decir, en los macizos montaños, que ese nicho se caracteriza por producir también café de altos estándares de calidad. Los certificados cubanos, pero certificados Q-grade para determinar café especial. Somos los que probemos la base científica, llegamos hasta decir... ... ...